¿Qué pasa con el turismo en el suroeste potosino? Que hasta un 80% o 90% estaría paralizando la actividad y eso es lo que preocupa a la Secretaría y obviamente por ejemplo al Departamento. En ese entendido vamos a hacer las gestiones con el Ministerio y también con nuestra primera autoridad, reportar este aspecto para que podamos ver la manera de gestionar de que esto poco a poco vaya regularizando, vaya normalizando debido a que esto escapa de nuestras manos, esto es a nivel nacional y no siempre obviamente nosotros podemos hacer algo respecto a este tema. Gracias.